Ya les llegó la noticia de que acaban de matarte En Irapuato señores lo acaban de asesinar Cayo en manos de traidores que disparan por detrás Antonio Gasca, su nombre, le apodaban el pigote Viste hermosa su ranchito, ahí no había quien le tope Supo robarle a los ricos para regalarle al pobre Él fue un hombre muy derecho, respetado donde quiera Para aventarse sus lleves, le avisaba su carretera Esos amigos sinceros, no se encuentran donde quieran Lo mataron por la espalda, nadie lo podrá olvidar No pudieron enfrentarlo, le disparan por detrás El que mata por la espalda, a traición no ha de matar Para ganarse el respeto de la gente de su pueblo Y de los alrededores, donde le tenían miedo Para hablar de Antonio Gasca, hay que quitarse el sombrero Me despido de los pueblos, donde alegre me paseaba Siempre he montado a caballo y mi pistola apajada Me gustaba trasnocharme con amigos de parranda Adiós pueblo Santa Rosa, no me volverán a ver San Clemente y la Ponzoña y mi Romita también El bigote se despide de amigos y su mujer Serginho 49, el adiós pueblo Más de familia 2021, el dormido Y el compartido de amigos de mi Más de familia 2021, el Lingüístico de San You Porque te vayas una rusha Meulen en un camino también Y el filosóco de mi kro